Música Por suerte venimos unos minutos adelantados, así que estamos tranquilos Yo creo que esto va a terminar el tiempo y está muy lindo, los chicos están contentos, emocionados ¿Cuántos son los colegios acá? 21 tenemos Música 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 Bien, para invitar entonces, ¿cuándo se va a desarrollar la estudiante? El primer fin de semana de octubre, el 7, está comenzando la primera noche Música 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 Música